hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a espelunky hardlunky número 2 en el que vamos a tratar nuevamente después del fracaso del primer episodio en intentar ganar esto de forma decente así ok no sirve para nada perfecto bueno eso no me tendría que haber pegado pero no importa me la banco tenemos por acá el perro no pero tenemos algo que también me puede ser útil como una escopeta y el perro es bueno el mono es asqueroso vamos a salvarlo porque realmente la vida es algo que no me va a sobrar perfecto y el cambio de hoy vamos a continuar en esta horrible lucha que tenemos para terminar este modo para empezar mejor dicho diría porque todavía no he llegado demasiado lejos bueno ahí me digo este joystick es es la mayor de las dificultades no te mueras por favor bueno creo que era mucho pedir por dios como me molestan ya quedó creo que bien asentado lo que ha dicho estos monstruos estos horribles murciélagos pero siempre me hacen recordar lo mucho que los odio bien a ver cómo estamos porque no presta mucha atención como estoy tengo dos de vida ya está una cuerda y el shopkeeper lo tenemos molestar inevitablemente porque en cuanto mejor lo muestro antes que explicarlo eso perfecto que nos dejan su legado nos deja estas cosas que me pueden servir esto muere listo genial y vamos a matar este chaboncito para que me de esto genial vamos con esto ya no estoy contento por como como estoy la verdad no me no me da buena espina está esta semilla dos de vida ya es muy choto y recién empezamos y no veo señales de poder conseguir el capa la verdad o sea que este modo difícil es hasta no sé si no es más difícil que desayábol porque es como que no tenés ni la sobra de ítems de desayábol ni tenés la tranquilidad los niveles más fácil entonces como están un punto medio incómodo porque no estoy teniendo buenos ítems no estoy teniendo buena suerte con el escenario es como que es toda una mierda creo que no está el cofre acá no lo he visto ni la llave así que me arriesgo a seguir qué más tenemos esto acá bueno esto que la coma todo hay un par de sacrificios para cali si es que me la llevo a cruzar de hecho vamos a usar este tipo si ahí está y abajo bien que por ahí hace la tuya que por ahí hacer lo tuyo mientras yo vengo acá otra escopeta genial no es precisamente lo que estaba buscando vamos a poner esto ahí esto ahí esto ahí ok por qué perdí vida te juro que no lo sé pero sacrificar cosas vivas siempre es mejor que sacrificar cosas muertas así que eso me ayuda hay 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 que tener mucho cuidado acá por eso mismo ok creo que voy a morir haciendo esto este muere ya está eso no pasa nada pero este y soy un idiota genial genial ya está en la mitad de los sacrificios de hecha esta no creo que me salga no apresar perro genial 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 casi vos sabés que casi disparo el perro por favor gracias para para esto puede ser muy bueno tengo a para ya tengo el ya tengo esto esto puede significar que si me pongo a recolectar la sangre puedo zafarla de alguna forma espero que haya bombas por favor es lo único que pido ok bueno no es lo único que pido pero es lo que más quiero nada útil bueno la música la verdad lo estaba odiando así que no me molesta esto perfecto ya tengo casi tres vidas ahora cómo haré con este señor y ya viene el fantasma bueno eso puede ser muy bueno eso puede ser muy bueno chau tampoco vi el cofre vos sabés que me parece que me lo perdí pero bueno no importa no importa porque estamos solamente ah no está acá excelente ya mismo voy a farmear vida genial dale que ya tengo tres casi corazones excelente una más por favor listo más vida perfecto ya tengo voy a recuperar los cuatro corazones eso ya está activado uy yo me tiré como un idiota y eso no sabía si estaba activado esto dame un poco de salud dame un poco de salud y cali de nuevo igual ya no lo necesito pero genial ha tirado eso por allá temporalmente 4 corazones ya volví a donde estaba perfecto vamos de hecho a más vida ok eso era innecesario no pasa nada ya una vez que tengo esto ya la suerte empieza a cambiar hasta que muera contra unos pinchos no perfecto bien 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 vos sabés que quiero romper quiero sacar esto y romper todo pero está en el altar de cali y sé que la voy a hacer enojar así que mejor no pero está acá vamos a tirar esto en el mierda más perfecto todo por favor denme toda la sangre posible eso es no sé si vas a no sabes me retrabes no sabes si está activo si estaba activo perfecto el día que aprende a hablar mi canal va a pegar un salto de calidad importante pero esos aliens son una patada en las bolas y me preocupa un poco igual el estado de la falta de ítems es como que en el estoy acostumbrado a ir con dos millones de cosas y ahora tengo dos bombas que no se puede hacer nada con dos bombas perfecto perfecto denme toda la sangre la necesito ah pero ahora con esto voy a poder ver a través de las paredes genial hermoso hermoso hay bombas acá no hay una brújula que no tengo así tengo mira no puede chuparme un huevo empujar esto ya está el chamaco está ahí abajo bueno vamos a empezar a bueno por más pava de perder vida parte 1 uuuh hay un ya decayó si se cayó vamos a romper eso ahí uy me viene re bien eso de hecho después está ok espera vamos a pensar un poco la situación tengo sticky, tengo sticky, tengo bombas tengo de hecho un diamante vamos a dejar caer esto acá y esto acá uy como la comió, como la comiste mira la mierda nice, nice, nice y llegué acá genial no me acuerdo si en otro capítulo había llegado a la selva sí creo que sí pero igual estamos re bien uy acá ya mismo está el el shop esto me viene genial pero de donde lo quieras ver me viene genial eh y dónde está está acá arriba está acá abajo está acá dónde está no la estaría viendo está por acá sí, está por acá abajo perfecto, perfecto, perfecto rápidamente a ver qué me puedo llevar de acá tengo esas botas tengo bombas las bombas me reinteresan de hecho agarré más bombas ay la vida nice porque están las abejas esta partida la verdad tiene una pinta impresionante ok no sé por qué están ahí abajo en vez de su lugar natural pero bueno ¿quién soy yo para debatir? dale reina subite la comió fucking genial compré esto ah no tengo las botas bueno la va a tener que comer como la reina perfecto, perfecto y más sangre estoy re bien la verdad después los malos comienzos que he tenido con esto digamos que 44 bombas y 11 vidas es algo con lo que ya me puedo empezar a manejar un poquito más cómodo espera que ahí está y mmm vos sabés que si llego a hacer eso mismo y no me funciona el RB como me está mal funcionando voy a lo voy a lamentar así que lo primero que voy a hacer voy a cambiar de botón ahí está listo chau ese bicho ahí la verdad no me conviene y eso ahí tampoco bien para romperle todo así pasan y se van de largo que mierda hay otro de estos bichos acá oh la concha de mi madre creo que lo maté ok no estoy viendo a los shopkeepers creo que han bajado a ver acá arriba hay algo que me interese no no nada nuevo hay un coso acá vamos a ver que tiene una cámara y bombas y más cosas no estamos bien estamos muy bien che la verdad muy contento con como está saliendo todo hoy ajá una de estas acá ok 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 por qué preocuparme cuando pueda hacer esto no tengo 60 bombas muchachos hay que usarlas todos muertos era el terrible masacre genial acá arriba ya no hay nadie ya estoy por llegar a la infinita bomba genial hermoso perfecto y acá ya que no necesito ítems puedo bajar directo en vez de ponerme a recolectar por allá arriba no perfecto listo me voy a la mierda uh loco que bien que me está yendo me encanta ya llegamos más lejos que el capítulo anterior vamos a ver si puedo hacer un hellrun como la gente vos sabés que estoy pensando me puedo arriesgar hacer el run más completo de todos que es cuando haces el castillo este porque si me salió acá el castillo puede que esté la entrada o sea si me salió este tipo de mapa acá puede que esté la entrada del castillo y pueda hacer el run súper completo sería increíble porque eso sí que nunca lo pude hacer porque tenés que tener la suerte de que te toque el shop y después te toque este modo todo en la misma partida o sea es muy difícil ahí tengo un cagazo por esto vamos a bajarle de ahí ya mismo sí acá está la entrada ey ya fue me mando uy me mando y que sea lo que Dios quiera llego a ganar esto y va a ser realmente el run definitivo de Spelunky o por lo menos de Hardlunky vamos a hacer todos los niveles vamos a ver se puede hacer absolutamente todos los niveles voy a tener que ir al gusano y que se yo uff ni los vi pedazo de caos esto tendría que usar más bombas vamos a entrar por acá de hecho hay que ir a lo seguro muchachos uff uff fuck uy uy se me coló turururut 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 estoy con una concentración creo que no puedo más está vivo todavía loquito está fucking vivo y es todo este tipo también igual sin el escudo digamos que mucho no me asusta pero tampoco me voy a entregar ay la maté fuck no está enojada conmigo todavía porque yo la había sacrificado ya a muchos tipos pero encima la maté entera fuck ese fue un error mío acepto total responsabilidad a ver si puedo matar al shopkeeper lo recontra maté vamos a hacer esto así para juntar más bombas porque si soy así de avaricioso genial y nos vamos y ahí había otra caja de hecho pero no pasa nada uy ya pasamos uy yo acá tengo que entrar al gusano esto va a ser re extremo bien de momento parece todo tranquilo espero no molestar a Kali de nuevo porque ahí sí que no me recupero más acá está el mono que me va a permitir entrar al gusano no me voy a quedar acá no está acá perfecto perfecto todavía se puede no hace falta que esté vivo a mí me da el caos que es esto nunca vengas de abajo en este tipo de mapas no está la entrada al gusanillo ay dios mío estoy zafando de cada explosión vamos a hacerlo así como me ahora están vivos todavía los shopkeepers bueno ahí cayó pasó pero como un campeón ya está la entrada al gusano acá uy qué incómodo que me la dejó no te prometo nada esto puede que salga mal pero bueno en cuyo caso haré un run común no la concha de mi madre oh me cago en todo boludo oh qué mierda no puede ser que haya perdido forma tan estúpida eso porque quise agarrar la mina y este joystick es una reverenda garompa qué bronca ya se me culió el hellrun no se puede hacer sin el el otro ítem qué veneno qué puto veneno mina de mierda increíble que me haya matado una mina qué tipo idiota quiero ver nomás si puede entrar el gusano porque igual la tenía re complicada pero bueno y así es como perdemos todo nuestro intento si yo acá venía buscaba la escopeta que de hecho la tengo acá entramos gusano y qué pelotudo qué pelotudo ay dios a ver cómo es el gusano con esto de hecho que nunca lo vi uh mierda uh qué extremo ah pero esto si va al carajo para para un poco no entiendo nada bueno no sé no sé que realmente hay que pensar de esto pero quiero hacer el run completo pero era la oportunidad perfecta podría haber hecho también el castillo eso sabe cuándo se me va a repetir esa oportunidad esto es lo que tengo que hacer para estar tranquilo en este mapa ah pero bueno chicos nada perdí la cagué la cagué de una manera impresionante mirá 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 es una locura es una locura es más no quiero decir nada pero creo no estoy seguro creo que sasha no se puede hacer el gusano porque spawnean tantas cosas y es tan es porque el mapa del gusano es un mapa más largo de lo común entonces como que no se puede literalmente no entra en la memoria la cantidad de cosas que spawnean y el juego crashea no estoy seguro pero creo haber escuchado eso así que por los dos no lo voy a probar pero en hardlunkey dije bueno acá si se va a poder total no hay tantas cosas spawneadas pero no las pelotas están repletas poder se puede entrar pero va a ser muy difícil igual si yo venía con todas las vidas que venía antes tomar esos puntos de daño no es tan terrible y salta mucha sangre y das mucha vida por eso también el cali es obligatorio para este tipo de mapas pero pero bueno iba bastante bien no puedo creer que morí por una mina y por encima por no agarrarla porque si vos me decís te agarró desprevenido no no la vi la quise agarrar y me morí es patético pero bueno sigamos al caso el primer capítulo llegué ya hasta la selva y el segundo capítulo ya llegué hasta el hielo casi hasta el gusano así que creo que voy muy bien no veo que esto me tome 20 capítulos más para lograr terminarlo pero nada qué lástima tengo una impotencia que realmente impresionante así que nada chicos este fue el segundo intento de hardlunkey y no sé en cuanto me quedó el video realmente no no pasa nada creo que son unos 20 minutos ya ni la verdad esta vez no puse el cronómetro porque dije bueno voy a jugar hasta que me salga una buena partida así que nada chicos nos estaremos viendo en el próximo capítulo así que muchísimas gracias por hoy y hasta luego